El capítulo 19 de Alan Wake 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 Un poco electrificado, tendré que apagarlo o tendré que rodearlo Hay una página detrás, así que se puede pasar Puedo hacer esto Au, no, no puedo hacer esto Hay un botón Bien, es un laberinto de ver... Uy, Dios mío Ver por dónde se puede ir por dónde no Eh, un momento No me gusta Así no me gusta ¿Qué es ahí? Bien, tengo poca vida Bueno, pero si voy a la luz... Ah, la luz se apagó, ok No pasa nada ¿Esto es de escopeta? No Igual, juego moderno, vida regenerativa Tampoco hay que preocuparse de mucho Lo malo que estos grandotes se van atajando Si les daña la luz, pero... Avanzan igual Los demás retroceden Bien Aquí era esto Cintia caminaba sola, siguiendo las tuberías del agua Enfadada con ese joven y necio escritor Que asumía riesgos innecesarios Menuda forma de romper las reglas ¿No sabía lo que estaba en juego? Desde aquellos terribles días en los 70 Nunca había dudado por duro que fuese Estaba exhausta después de proteger al pueblo durante tantos años Ahora solo quería descansar Ok Por acá no Bien Hay un termo Ah, está del otro lado Psss Decime que tengo una bengala o algo No, pero tengo esto Me sirve Ok Llevo esto No hay nada Acá está cerrado Bueno, esta es la idea Subimos Hay una página ahí Alguien que se sentaba a mirar la... La central eléctrica y tomar Mira A ver La historia La historia que había escrito en la cabaña se había hecho realidad Tocado por la presencia oscura Había escrito un relato de terror Pero aún faltaba el final La historia estaba incompleta La última página del manuscrito todavía sin terminar seguía en la máquina de escribir de la cabaña Si conseguía regresar y leer la página, podría escribir mi final para la historia y salvar a Alice Ahhhh O sea que no voy a encontrar todas las páginas de todos modos La última quedó en la máquina de escribir, así que... Y supongo yo que en la última yo había escrito de que Thomas Zane aparecía en el cuento y me rescataba y que se yo Y eso fue lo último Hay un pájaro ahí No hay nada acá Ok, un accidente, bloquea el paso Ok Ok No Que cagazo, por favor Ah, Dios mio Acabo de perder un poco de líquido Por la zona rectal ¿Pilas? ¿Esto qué son? Ah, este es del puente ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Vamos a salir? ¿O no es seguro salir? Está bueno, el diseño, ¿ven? Es... Curvo Me estaba dejando esto Opa Esto no va a parar, ¿no? Más pájaros Estaba a salir MeMás el piloto Si voy caminando con esto No me joden, pero... No puedo confiarme en que esto va a ser. En fin, voy a esperar a que esta punta llegue. Voy a cruzar y ya esta. Ok. ¿Puedo saltar acá? No sé qué es lo que va. Esto va a quedar así. Me llevo esto, me llevo esto. Oh, un nuevo capítulo. ...que sueñan con ser mariposas o mariposas que sueñan con ser humanas. Estos dilemas filosóficos son necesariamente abstractos. Pero los hay que encuentran pruebas fehacientes que explican estos dilemas. En la noche se levanta. Hoy presentamos una falta de creatividad. Hola, Marta. ¿Te querías enseñarme? Las típicas vecinas. Marta tiene que llamarse. No conozco ninguna Marta que no sea una vecina chusma. Oh, es increíble. Creo que sí. Lo he encontrado aquí esta mañana. Es como si no estuviera ahí, pero... Oh, no puedo mirarlo fijamente. Sí. Lo siento. Qué carajo. Bueno, intenté no trabajar. ¿Te ha puesto un yeso ahí? Más o menos. Para ser preciso, he puesto todo aquí, menos eso. ¿De verdad? Pero, ¿y qué es? Estoy tentado de llamarlo agujero, pero en realidad es una ausencia. Una profunda falta de realidad. ¿Este sótano de Marta? Sí. Y no lo estaba haciendo nada mal. Se me ocurrió crear dos ancianas y poner algo realmente extraño en el som. Empecé bien. Pero ahora estoy totalmente bloqueado. No sé en qué pensaba. Bueno, es solo un som de la norma. ¿Lo crees? ¿Entonces por qué ha llamado a su amigo? Bueno, no lo sé. Ya veo. Y no podré ignorarlo. No, no, no podría. Sería una incoherencia del argumento. Puede que ya sea así. Podría dar al traste con el trabajo. Escuchen, señoras. No quiero ser descontes, pero no sé dónde me llevará todo esto. Y ustedes no ayudan. Deberían subir a casa a tomar café mientras yo intento ver qué quería hacer con esto. Bueno. No sé por qué me sonido. Tal vez debería dejarlo así. O resultaría esto. Los capítulos son cada vez más raros. Los capítulos son cada vez más raros. Ya casi ha llegado a la central eléctrica. Siga adelante. Lo cubriremos. Buenísimo. Aunque podrías bajar una cuerda y yo me subo con ustedes y ya está. Pero bueno. Supongo que no podés tampoco. Tampoco puedo usar ninguno de los autos. Ya está. De hecho este me parece que es el auto que tenía Max Payne en el Max Payne 2. Tengo control cansado. Vos sí, manténgase en la luz. Ah, wey. Vale, vale. Vale. Ocho. Eh. Eh. ¿Qué es que ves? Jojo. Sigamos. Que esto va a ser, ya veo, una sección donde la luz del helicóptero me salva. ¿Qué pasa si me salgo, no? ¿Qué pasa? Nada. Nada. Aunque no me conviene porque el volumen de enemigos es directamente proporcionar a la ayuda que me da dentro de la luz. Teoría si me mantengo cerca de la luz me ahorro de hacer esto. Eh. No, no no. Bueno, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Uff! Tengo mala persona. No. No lo he logrado. Deja de tontear, porque evidentemente seguir el camino de la luz es la idea. ¡Au! ¿Algo más? ¡Pájaros! Es que... ¡Correré! ¡Au! No puedo. A ver, momento que estoy haciendo algo mal. Había una bengala en el suelo, probablemente. Ahí está, ahí enorme, mira. Oh, la suena bengala. Con esto. ¡No! ¡Ey! Aléjense. Hasta que yo recupere vida, al menos. ¡Terminó! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Entre! ¡Fuera de los cuantos! ¡No te preocupes por mí, Elizabeth! ¡Nos vemos! ¡Oh, yeah! ¡Nunca me alegré ver tan... ...tan bonita luz! Bueno. Me llevo esto. Si salgo de la luz, ¿vuelven? Digo, porque quería explorar un poco más, pero... Por ejemplo, me gustaría ir por acá. Ver estos puntitos. Vamos. Oh, si yo ya me domino. Ok, vuelven, pero... ...pero tengo esto. En estos hay esto. ¡Adiós! Así sí. Así es justo. Estoy a matar lentamente. Voy a disfrutar, de hecho. ¡Ey! Me topezo. Tampoco es que valiera tanto la pena... ...salirse del camino... ...por un par de suministros. Porque los gasté todo ahí nomás. Pero, en fin. ¿Y esto? Que no se note, ¿no? Que no se note. Ok. Si podemos acelerar un poco. ¡Hola! Seamos todos amigos. ¡Oh! ¡Ah! Te atrevas. Reconocí el logo del cartel de la central eléctrica. Había visto versiones pintadas por todas partes. Indicaban dónde encontrar suministros ocultos. Exactamente, ¿ven? De ahí ya saca el logo para pintar... ...con esa pintura amarilla. No. Sam Lake tiene... ...tiene sus momentos de... ...así de... ¡Wow! Inspiración copada. Ok. Como dije ya, la primera vez que hice la serie del primer Max Payne... ...tiene esa tendencia a que las segundas partes... ...flaquean bastante y se nota. Así ha pasado todo. Max Payne... ...también con el awake. ¡Muestrelo! ¡Usted conocía a Saint Thomas Saint! ¡Usted es la señora de la luz de la canción! ¡Puede ayudarme! Ya era hora, joven. Llevo muchos años esperándole. ¡Oh, sí! Está en el cuarto iluminado. ¿Disculpe? Lo que necesita para repeler las tinieblas. El cuarto iluminado está en la presa. Lo construí para protegerlo. ¿Me ayudará a encontrar a Alice? ¿Me llevará a la cabaña? ¡Vamos! Puedo pedir a mis amigos que vuelvan con el helicóptero. ¡Oh! ¡No vamos a salir de aquí! ¡De noche jamás! ¡Es la primera regla! ¡Ha estado saltándose las reglas, joven! ¡Y mire a lo que nos ha llevado! ¡No! Tengo una ruta secreta e iluminada. Un antiguo colector de agua. Buenísimo. Algo no funciona en los transformadores si chupa la electricidad de emergencia. El colector quedará a oscuras. Hay que cortar la energía en los transformadores. ¿Y quiere que lo haga yo, no? Joven, es usted al que le gusta saltarse las reglas. Yo no puedo salir en la oscuridad. El cortacorriente está fuera. Ok. Me quedo con esto. Me llevo su termo de café. Lo había estado preparando para este momento. Las mareas medias. ¿Ha encontrado mis alijos, verdad? ¿Puede ver las señales? Muy pocos pueden. Sí. Coja lo que necesite. Es todo para usted. Para los que son como nosotros. Muy tarde señora. Ya no le queda nada. Vemos la obra de Tom. Lo ve. Rápido. El interruptor está en el muro que da a la costa. Bien. Supongo que me voy a cerrar la puerta, ¿no? Sí. A ver. Un momento. Ahí estamos. Tuve que salir un momento. Un momento. A ver. ¿Qué era? ¿Qué tenía que hacer? Que me olvidé. Ah, al puerto. Me dijo la... La señora. Abrir, perdón. Esto no. Ok. A ver. No. No, no. No. Como come pilas Pasó una semana ya, desde que vino Wake Ir por acá es en vano, ¿no? Evidentemente... Por acá no hay nada Apuesto que no, y no, y no Creo que va a sacarme la duda Bien Regla número uno, nunca salir de noche Lo que yo no entiendo Podía ver el cortocircuito que dejaría sin suministro a los transformadores Debía llegar hasta él Pero... Pero no va a ser tan fácil, ¿no? A ver... Controles de compuertas Si pudiese pasar los portones, podría acceder al cortocircuito No Ok, a ver, ¿qué hace esto? ¿Y esto es todo? No No, que vano Pero... A ver... Esto me permite pasar acá Y acá está cerrado O sea... O sea que yo debería pasar y desbloquear esto ¿O no? ¿Qué pasa si toco el uno? Ahí no puedo hacer nada, de hecho A ver... No 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 Y el dos No Evidentemente esto tiene que estar acá Ahí está Ahí está No sé qué hice, pero ahora de repente los dos puentes están Las dos con puertas digo No puedo hacer esto ¿Puedo hacer esto? No puedo hacer esto Me cago en todo Me cago en todo Lanula 2 Mantente en la luz ¿Puedo hacer esto? Le erré Para colmo Y esto no se abre, así que tengo que buscar la forma De que los tres estén juntos Apuesto a que es una pavada Apuesto a que es una pavada Esto... No me sirve Esto puede ser Oh, oh A ver, creo que entiendo Ahí está Ahí está Ahí está Ya me he recibido De técnico De represas, no sé cómo se llama esto Ingeniero... Represaril Hago esto así Hago esto así ¿Quién diseña estas cosas? Exactamente Tiene que volver, el camino es corto, así que tampoco debe ser Oh, shit La ruta de las tuberías de Weaver debería ser segura Ok Ok Pero... El regreso no es seguro, ¿no? El regreso no es seguro, ¿no? Tampoco de estos Oh La puerta loca ¿Qué fue eso? ¡Cuidado con vuestras herramientas! ¡Oh! ¡No fue suficiente! Creí que molía. ¡No! ¡Molía! Ahí está. ¡Y! ¡No fue suficiente! Sin duda, este es el que más duró. Se aguantó dos granadas de luz. Y después cuatro disparos. Agro esto. Yo cargo esto. Estamos ya sobre la hora. Así que, acá lo dejaremos. ¿Qué me dice? Por aquí, joven. Sígame. Vamos, vamos. El colector ya está vacío. Podemos irnos. Por aquí. Hay que irse. Los conocí a ambos. A Tom y a Barbara. Yo estaba tan enamorada de él. Era muy guapo. Estaba celosa. Parte de mí se alegró cuando ella sufrió el accidente. Fue entonces cuando Tom comenzó a escribir y despertó a las tinieblas. Intentó traerla de vuelta. Pero eso no es posible. Esas cosas no pasan. Empiezo a darme cuenta. En tal caso, joven, tal vez sea más listo que Tom. La bruja se parecía a Bárbara. Pero no era él. Bárbara era dulce. Tom no lo vio hasta que fue tarde. Intentó corregir su error y se escribió a sí mismo, a ella, todo lo que había creado para borrarlo. ¡Ah! Era muy famoso. Pero después de aquello nadie lo conocía. Oh, Tom. Dejó una cosa a mi cuidado. Por si volvía a suceder. Un segundo. Confiaba en mí. O tal vez me utilizó un poco. Tom sabía lo que yo sentía. Sabía que no le diría que no. Construí el cuarto iluminado y lo puse ahí. Le está esperando. Somos personajes atrapados en la historia que usted ha escrito. Y moriremos todos si no detenemos a la oscuridad. Que deformará la historia para sus propios fines. ¿Cómo sabe todo eso? Por Tom. Así lo escribió él. Aún me habla, ¿sabes? En la televisión. Desde el más allá. Desde abajo. Los dos hemos sido tocados por las tinieblas. Él nos salvó con la luz. Pero la oscuridad permanece. Deja una mano. Ok. Este colector nos llevará directamente al cuarto iluminado. Vale. Tengo que llamar a mis amigos para decirles a dónde vamos. Cayeron. Vamos hacia la presa por uno de los colectores. Nos vemos allí. Vale. Avisaré a Sara. ¿Ahora es Sara? ¡Oh, no! ¡Pone la mano! ¡Pah! Cayeron. ¡Barry! 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 ¡Tenemos que ir a ver si están bien! Probablemente estén muertos. Tiene que llegar al cuarto iluminado. No hay tiempo para idioteses egoístas. ¡Es mi mejor amigo! Y sale y se va a ver. Wake no aprende. Bien. Sea un necio. Yo iré por el colector. Lo veré en la presa si sobrevive. Bien. En cuanto salve lo dejamos acá. A ver. Sí. En fin. Lo dejamos acá por el capítulo 19. Creo yo. De Max Payne. Hay una página allá. Vamos a recogerla. Quiero decir una cosa. No sé si se fijaron que es el efecto. Que tenía el cementerio de animales. En la película con el mismo nombre. Que si se dan cuenta. Es así ¿no? O sea. Que en la película esta. Las personas enterraban a sus seres queridos. En este cementerio. Y ellos. Volvían a la vida digamos. Pero no eran los mismos. Este es exactamente igual. O sea. Thomas Zane. Como que resucitó a su bárbara. Usando la oscuridad. Pero volvió. Pero ya no era la misma. Sino que era malvada. Y que se yo. Es algo. De todos modos. No creo que sea. Las únicas dos historias que usen. Este. Esto que es un cliché enorme. Así que en fin. Capítulo 19. De Alan Wake. Que nos vemos. Que nos vemos. Que nos vemos. Que nos vemos.